por el propósito de Cristo, alabas, a los de mis hermanos, a todos, a todos que nos despegamos, por mi culpa, 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 por mi culpa. Por eso salvemos a Santa María y a Dios. A los ángeles, a los santos, y a mujeres y la mamá que nos desearán de mi, a Dios y a nuestros, Dios, todo poderoso, bendiga misericordia de nosotros. perdónenme por pecado que nos llena la libertad